Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar De verdad Un vagabundo Gracias por ver el video